Hola, en este video vamos a ver una consecuencia de la expresión de la fuerza magnética sobre una carga que implica que esta fuerza hace que las partículas se muevan en trayectorias circulares o espirales. ¿La idea cuál es? La parte fundamental es que nosotros tenemos que la fuerza es Q por V cruz B. Esto implica inmediatamente que la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad y también siempre es perpendicular al campo. Pero este hecho de que la fuerza sea perpendicular a la velocidad implica entonces que la fuerza hace 90 grados, como vemos en esta figura, y por lo tanto las partículas generalmente lo que van a hacer es una trayectoria circular. Es así de sencillo. Esto es lo que tenemos nosotros, lo que hemos estudiado en física mecánica como movimiento circular, y no necesariamente tiene que ser uniforme, pero en este caso lo vamos a describir como movimiento circular uniforme. Y pues en estos casos la pregunta es, ¿cuánto es el radio y cuánto es el periodo? O sea, ¿cuánto se demora en dar la vuelta a nuestra partícula? Entonces simplemente por el hecho de que tengamos 90 grados entre fuerza y velocidad, vamos a tener movimientos circulares o espirales. Cuando aparecen los espirales, recordemos que si la velocidad de la partícula es paralela al campo, pues no hay fuerza, ¿cierto? Entonces para las componentes de velocidad paralelas al campo, no van a tener fuerza, no van a cambiar. Entonces si digamos yo tengo por ejemplo un campo que va en esta dirección, es mi campo B, pero tengo por ejemplo una velocidad que va en esta dirección, esta velocidad tiene una componente paralela al campo, y tiene una componente perpendicular al campo. Entonces, para esta componente vamos a tener fuerza cero, entonces la partícula se va a seguir moviendo sin cambiar su componente paralela, y para esta componente pues vamos a tener una fuerza que la va a hacer rotar. Entonces tenemos algo que la hace rotar, pero como tiene una componente de velocidad hacia la derecha, pues va a rotar haciendo esto. Entonces va a ser una espiral. En el caso más sencillo, que vamos a estudiar acá, pues no tenemos componentes de velocidad paralelas al campo, sino simplemente completamente perpendiculares. Bien, ¿cómo se hace para calcular por ejemplo el radio? Pues nosotros sabemos que si tenemos este caso en el que la velocidad va a la derecha, y el campo va entrando, entonces el ángulo es completamente 90 grados, la fuerza va a ser perpendicular a los dos completamente, siempre, porque es un producto cruz, y en este caso particular, pues tenemos que esa fuerza es una fuerza centrípeta, porque va a ser girada la partícula. Entonces tendríamos que la magnitud de la fuerza, que es Q por B por B, es exactamente igual a la fuerza centrípeta, que sería M, por la rapidez al cuadrado, sobre el radio de mi trayectoria. Se me va esto con esto, y entonces pues obtenemos lo que tenemos acá, ¿no? El radio de la trayectoria va a ser la masa por la velocidad sobre Q por B. ¿Está bien? Y eso es todo. Así de sencillo, podemos calcular el radio de la trayectoria. ¿Cómo se calcularía el periodo? Entonces el periodo es cuánto tiempo me demora en dar la vuelta, y como estamos hablando de movimiento circular uniforme, pues el periodo sería simplemente, ¿qué es lo que yo debo girar? que es 2pi, o sea, el perímetro, por el radio, dividido entre mi velocidad, B. Eso será mi periodo. Pero ustedes observen que aquí pueden despejar la velocidad, la velocidad sería R por Q por B sobre la masa, y la pueden meter aquí, y entonces su periodo sería 2pi por R dividido entre R por Q por B sobre la masa, o sea, que la masa sube. Se va a R con R, y nos da, finalmente, que el periodo es 2pi por M sobre Q por B. Entonces, como pueden ustedes observar, pues va a depender tanto de la masa como de la carga de la partícula. Y finalmente, no olviden que cuando tenemos movimiento circular uniforme, tenemos cosas como las frecuencias angulares o las frecuencias. La frecuencia angular es cuántos ángulos recorren unidad de tiempo, la frecuencia normal, la F es el Hertz, es cuántas oscilaciones doy. Un segundo, ¿no? Que se envían Hertz. Entonces recordemos que esa F es 1 sobre T, ¿sí? Entonces ese es el inverso del periodo. Si tenemos el periodo, pues tenemos la frecuencia F y también la relación entre estas dos. Si F me dice cuántas vueltas doy, en una vuelta hay 2pi radianes, pero simplemente tengo que omega es igual a 2pi por F. Entonces realmente aquí tenemos todas nuestras relaciones, el radio, el periodo y las frecuencias. Y con eso queda completamente determinado. Pero lo más importante es que no olviden que el movimiento de una partícula dentro de un campo magnético uniforme es circular o espirales. Aquí hay un problemita a la izquierda en donde les dicen a ustedes, bueno, esas son dos partículas que están rotando, hay un campo que está entrando, un campo magnético. Diga cuál trayectoria corresponde al electrón, cuál trayectoria corresponde al protón e incluso digan hacia dónde están rotando. Si en el sentido de la amanecidad es de reloj o en el sentido contrario. Pausen un momento, piénsenlo, traten de deducirlo y luego le dan play. Pausenlo ahora. ¿La solución cuál sería? Resulta que ustedes van a mirar acá, digamos primero comparemos el radio, el campo es el mismo para los dos, la magnitud de la carga para el electrón y el protón es la misma, es menos e y más e, y en valor absoluto da e. Vamos a asumir que la velocidad es la misma para los dos, entonces solamente va a depender de la masa. Y por lo tanto, el que tenga mayor masa tiene mayor radio. Entonces este sería el protón y este sería el electrón. Mayor masa, mayor radio. Por otra parte, hacia dónde girará el protón, por ejemplo. Entonces, a ver, aquí lo que tenemos es, el protón, asumamos que está girando en esta dirección, eso quiere decir que su velocidad en este punto va así. Sabemos que el campo va entrando. Y necesitamos, para que gire así, que la fuerza vaya hacia acá. Eso es obligatorio. O sea, si la fuerza fuera para otro lado, pues se le giraría en la otra dirección. Entonces, lo que necesitamos es que la fuerza vaya así como está la flecha azul. Entonces, si tengo una velocidad que va hacia abajo y tengo un campo que va entrando, es cierto que la fuerza me da, ¿cómo la pinté? Miremos a ver. Velocidad va para abajo, campo va entrando, me da hacia, el producto cruz me da en la dirección que necesito. Y como es un protón, la fuerza sigue dando en la dirección que necesito. Entonces, con certeza, el protón va girando en esta dirección. Y con el mismo análisis, con el mismo razonamiento, ustedes pueden deducir que el electrón entonces va girando en la dirección contraria. Calcúlenlo, mírenlo y dedúzcalo. Bien, entonces, realmente las trayectorias son en general helicoidales, son espirales. Recordemos que la velocidad puede ser completamente arbitraria, como tenemos en la figura aquí abajo o allá arriba a la izquierda. Entonces, el campo va hacia arriba, mi velocidad va en diagonal, entonces tenemos una componente que es paralela a la velocidad, otra que es perpendicular. Esta componente paralela no se ve afectada, no hay fuerza sobre ella, no hay fuerza en esa dirección sobre la partícula, entonces no hay aceleración y por lo tanto la velocidad paralela no cambia. En cambio, si hay fuerza debido a esta componente perpendicular y esa es la que sí va a rotar, entonces tendríamos un circulito y como la velocidad hacia arriba no se afecta, entonces realmente se genera una espiral. Y esto es clave en el confinamiento magnético. Digamos que ustedes, como funcionan los reactores nucleares de fusión, es que se tienen gases supremamente calientes y eso pues uno no los puede, pero supremamente calientes son millones de grados. Eso no lo puede uno poner en contacto con materia normal porque se le va a derretir. Entonces se hace confinamiento magnético de ese plasma, es así que se llama ese tipo de materia, de estado de la materia. Se hace confinamiento magnético y se mantienen las partículas pues oscilando dentro de una región. Es la única manera de confinarlas y pues la clave es que como la fuerza magnética las pone a dar vueltas en espirales, pues uno básicamente las tiene dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas sin que lleguen a tocar sus paredes. Entonces, este ejercicio es para también que lo resuelvan. Lo que tienen que hacer es que en cada caso tienen que deducir en qué dirección va el campo magnético y también la polaridad de las placas eléctricas que están al final. Y para eso pues tienen que ver las direcciones de la velocidad y qué es lo que ustedes necesitan que les dé. Voy a hacer solamente el caso A y ustedes terminan el resto. En el caso A pues tenemos que cuando él entra la velocidad va para arriba y yo necesito una fuerza que vaya en esta dirección para que haga un círculo así. Sumamos que la carga es positiva. Entonces, si yo tengo que mi velocidad va así y necesito que mi fuerza me dé así hacia dónde debería ir el campo. O sea, la pregunta. Entonces podemos pensar que está saliendo o que está entrando. Supongamos que está entrando. Entonces, si va entrando algo producto cruz entre la velocidad y el campo que va entrando y me da fuerza que va hacia... me da un producto cruz que da hacia la izquierda. Y si mi partícula es positiva pues me da una fuerza que va para allá. Entonces no haría este círculo sino que haría este círculo. Entonces no me sirve. Entonces el campo en esta zona tiene que estar saliendo. Entonces voy a poner aquí el campo saliendo y vamos a verificar de nuevo. Si mi velocidad va aquí así y tengo un campo saliendo ¿hacia dónde me da la fuerza? Entonces mi velocidad va hacia arriba el campo va saliendo y por lo tanto la fuerza me da en esta dirección que es lo que yo necesito para que él haga este círculo para que se sienta desviado en esta dirección. Va a ser el punto B y ustedes hacen el resto. Aquí la velocidad va en esta dirección y yo quiero que la fuerza me dé así ¿verdad? Esta es velocidad y esta es fuerza. Hacia dónde debe ir el campo para que me dé una fuerza en esa dirección. Entonces velocidad va para allá y ustedes pueden calcular que si el campo va entrando les da la fuerza en esa dirección. Entonces en esta zona el campo va entrando. Producto cruce entre velocidad y campo me daría hacia la derecha y como la carga es positiva no me cambia el signo de la fuerza y por lo tanto la fuerza me da hacia la derecha también. Así pueden deducir el resto de los signos en las diferentes regiones y con eso terminan el problema. No continúen hasta que no hayan terminado este problema. Hay más aplicaciones entonces de este tipo de cosas. Uno por ejemplo en un sincrotón lo que hace es acelerar la partícula en espirales hasta que finalmente llega a un sitio donde hay un deflector y la lanza a una velocidad que depende del número de oscilaciones y del campo que uno tiene acá. Y finalmente el espectrómetro de masas. Uno primero pasa las partículas por un selector de velocidades recuerdan B igual a E sobre B para que me lleguen con una velocidad específica y después cuando esas partículas todas tienen la misma velocidad pues ahí se entran dentro de un campo que aquí va saliendo va a generar una fuerza en esta dirección y dependiendo de la masa y de la carga de esas partículas pues van a ser círculos de radios diferentes. Entonces si yo tengo aquí una ventanita yo sé que específicamente las partículas que llegaron acá yo conozco específicamente su relación carga-masa y para las que llegaron por este lado conozco también específicamente su relación carga-masa y con eso si yo conozco la carga de otros medios puedo saber cuál es la masa y pues por eso se llama espectrómetro de masa porque me permite conocer la masa de que está hecho algo que uno no conoce. Entonces todas estas son aplicaciones de la fuerza y del movimiento de partículas dentro de un campo magnético. Bien, este ejercicio también es para que lo resuelvan les están dando el periodo periodo T en nanosegundos no lo confundan con teslas por eso está inclinado es un periodo es una variable en nanosegundos de una partícula dentro de un campo. Bien, les dan las escalas etcétera y les piden cuánto es la relación carga-masa de la partícula. Entonces recuerden cuando tenemos esto lo que debemos buscar es la relación entre estas dos cosas teórica, voy a volver un momento el periodo es 2pi m sobre qb entonces tenemos que teóricamente el periodo es 2pi m sobre q por b como aquí está b a la menos 1 entonces lo voy a escribir de otra manera de otra manera el periodo sería 2pi por m sobre q ¿cierto? por b a la menos 1 y miren que esto lo que quiere decir es que si yo grafico t en función de b a la menos 1 pues esto me va a dar una línea recta con esta pendiente y con punto de corte en cero entonces claramente esta pendiente es 2pi por m sobre q entonces ustedes la pueden medir de las escalas de la gráfica eso les da un número y ahí despejan cuánto es m sobre q que es lo que les están preguntando acá y eso es todo háganlo y verifiquen entonces paren un momento hagan el ejercicio terminenlo comparen y por favor hágan otra vez un resumen en un apunte de que es lo que han aprendido hasta ahora recuerden movimiento dentro de un campo tenemos un radio tenemos frecuencia angular tenemos frecuencia normal que se mide en hertz tenemos periodo las partículas entonces se mueven en círculos o en espirales se mueven en espirales cuando hay una componente de la velocidad en la dirección del campo etcétera etcétera hagan un resumen antes de seguir y en el siguiente video hablaremos de la fuerza sobre un cable